Hola, aquí Juanja, y hoy os traigo un nuevo tutorial de cómo editar en Photoshop. Hoy os voy a abrir estas dos, estas varias imágenes, mirad, esta de grupo, esta de grupo, y este fondo. Bueno, entonces, como veis, la cuestión es incrustar primero estas personas en este fondo. Y diréis, jo, pero eso es muy difícil. No, en principio esto es muy fácil. Primero, vamos a coger la varita mágica, varita mágica, y vamos a darle aquí. Como veis, al ser un fondo blanco, la mayor parte está seleccionado. ¿Cuál es el problema? Gente que está de blanco. Entonces, bueno, una vez ya está seleccionado con la varita, ¿qué hacemos? Cogemos y decimos, cortamos. No, si no se ve, es broma. Cogemos y damos a selección, invertir. Cuando hemos invertido, empezamos a ver pequeños fallos, como por ejemplo esto. Cogemos y le podemos dar, pero ya veis que se ha pasado, así que les haremos. Lo siguiente que haremos será, cogemos el lazo magnético, le damos a añadir selección, y vamos comenzando a perfilar a la gente para añadirla a la selección. Como veis, así, ya está mucho mejor. Seguimos. Cogemos y ahora decimos, uff, a ver, este está bien, este está bien. Problema, aquí. Nos hemos dado cuenta de que es el que añadirlo a la selección. No. Suben, 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 suben. Ahí, ahí. Esta pava hay que añadirle a la selección. Entonces vamos a seleccionarla bien. Y ya está dentro de la selección. Bueno, a ver. Quizá podría ir mejor seleccionado, pero bueno, así, siguiente, cogemos, ya tenemos este seleccionado, vale, esto por aquí, ahí, esto por aquí, ahí vamos seleccionando el zapato, por ejemplo, ya está, ya están seleccionados estos, estos, bien, 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 vale, sin problema, acabamos de encontrar con un problema aquí, que vamos a tener que solucionar, un poco a grosso modo, y ya está, y ahora los tenemos seleccionados prácticamente, ¿qué cogemos? Bueno, digamos de que tenemos unos cuantos huecos, vamos a ir con la varita y vamos a quitar de la selección esos huecos blancos, bueno, si ya está quitado, por ejemplo, este hueco blanco fue la selección, este hueco blanco fue la selección, este, este hueco blanco, este hueco blanco, este hueco blanco, y en, es que, no, deshacer, y nada, pues por lo demás, bueno, me he dado cuenta de un fallo que hay aquí, y es que hay que añadir a selección este brazo, bien, bien seleccionado, y ya está dentro, ya está dentro, bien, entonces ahora, si ahora mismo cortáramos todos estos, ya veis, no quedan más que las siluetas, que por cierto las siluetas van a servir después si queremos para hacer un collage, entonces ahora vamos a llegar aquí y vamos a decir, bueno, vamos a pegarles aquí, y bien, ya les tenemos, ahora simplemente es edición, edición, transformación libre, y vamos a ponerles donde queramos, lo normal es ponerles por ahí, por ejemplo, o incluso más lejos, o más cerca, en este caso les vamos a poner una distancia, ahí, a aplicar la transformación, entonces bueno, ya les tienes ahí, y dices tú, bueno, destacan bastante, pero está bien, es que son un montón de gente, entonces ahora decimos, bueno, ahora hay que empezar a editar de lejos, y con toda esta gente que hemos añadido, dado que, por ejemplo, mirad, se nos ha pasado, cogemos como es con la varita, seleccionamos, estos huecos blancos, ya fuera los huecos blancos, ¿qué nos queda? pues bueno, nos ha quedado, por ejemplo, este hueco blanco, que es muy difícil de coger, así que, en lugar de seleccionar así, lo seleccionamos con el lazo magnético, y nos lo cargamos, selección de seleccionar, y ya vemos, bien, entonces, una vez que alejamos la imagen, decimos, uff, esto ya tiene una mejor pinta, bueno, si nos damos cuenta en algún detalle, por ejemplo, esta mano, no nos quedó muy bien, perfilada, podemos perfilarla ahora, y más o menos, bueno pues, si no, también podemos coger la goma, para perfilar, cosas tan, hey, ¿qué le ha pasado a mi capa? que cosa más rara he hecho el photoshop, oh, vale, es que, tenía la goma demasiado grande, tenía la goma demasiado grande, tenía 5.000, vale, edición, paso atrás, edición, paso atrás, ahí, tened cuidado con esas bobadas, que al final pueden salir muy caras, por ejemplo, podéis incluso hacer una mano de cero, y desde lejos, no se va a notar la maldita mano, que tiene 3 dedos, veis, entonces, por ejemplo, son cosas que, puedes, y luego coges, te vienes aquí, y simplemente toca perfilar toda la foto, disolver los píxeles, para que no se vea tan, punzante la imagen, entonces, pasamos un poco, ya vemos, y ya lo tenemos prácticamente hecho, perfilamos un poco más este lateral, nos cargamos estas manos así, un poco tal, pulgamos los zapatos, los zapatos, los zapatos, que es lo que parece muy raro, y ya está, ya tenemos incluso toda la gente en nuestra foto, como veis, no es una tarea muy difícil, entonces, bueno, esta imagen era fácil, ahora vamos a ponernos con un poco más complicado, vamos a ocultarle a capa, y vamos a ponernos con esta imagen, esta imagen, como veis, seleccionar con la varita sería un suicidio, entonces, bueno, vamos a seleccionar toda esta gente de aquí, y, bueno, acercamos, vamos a seleccionar, poco a poco, con paciencia, por ejemplo, así, 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 como veis, este, que sean los colores tan afines, nos proporciona mucho margen de trabajo, y nos complica bastante la tarea, entonces, bueno, vamos así, poco a poco, marcando a la gente, incluso, si no conseguimos, tendremos que ir muy poco a poco, hasta conseguir marcar a toda la gente aquí, de manera que nos salga ya más o menos, bueno, pues por aquí, por aquí, marcamos, bien, ahí, seleccionado, 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 más o menos, más o menos, luego nos vamos a tener que cargar el fondo, y seguir seleccionando, pero, vamos ahí, seleccionado, 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 bien, ahí, galer, ahí, ahí, ya casi ya los tenemos seleccionados, ya casi ya los tenemos seleccionados, bueno, entonces, más o menos, tenemos ya seleccionado el grupo de gente, ¿qué tenemos que ir haciendo? pues, a veces, por ejemplo, ir sumando, restando la selección, por ejemplo, esto no puede hacerse, entonces, quitamos, a ver, por aquí, y quitamos ya, por ejemplo, eso poco, por aquí, quitamos, esto de aquí, pero tenemos que añadir, esto, de aquí, por ejemplo, aquí tenemos que hacer, en curva, esto, aquí cogemos, lo vamos seleccionando, muy, 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 cuidadosamente, ahí, nos lo cargamos, nos cargamos este cacho también, bien, bien, más o menos, más o menos, bien, aquí nos cargamos esto, evidentemente, si la imagen estuviera en mayor resolución, esto sería un proceso mucho más fácil, porque se distinguiría mucho más los píxeles, pero, lo difícil es trabajar con una imagen como esta, con baja resolución, pues bueno, aquí, cogemos, nos cargamos esto, bueno, por lo demás, está bastante bien sacado, bueno, tenemos que quitar esto, a ver, por ejemplo, esto podemos dejar la sombra por detrás, no, por culpa de que es la del coche, si no, podríamos, si es la sombra de ellos, deberíais dejarla, pero como sabemos que es la sombra del coche, pues no podemos dejarla, ya veis que tengo que hacer puntos cada poco, porque no me lo detecta automático, lo cual es un, rollo, o sea, es que no hay más, es un rollo, o sea, o sea, aquí añadimos un poco mejor y ya está si os dais cuenta ahora alejaremos y veremos como está bastante bien editado y bueno, nos queda por último quitar el coche una tarea muy sencilla aumentamos un poco más a que nos sea aún más fácil y que nos enlíe el lazo magnético y ahí bien, vale, ahí, ahí no, restar la selección, maldita sea tener cuidado con estos despistes como yo que os pueden costar a veces mucho tiempo esto porque voy parcializando y son regiones pequeñas con una región muy grande que tardéis a lo mejor cinco minutos en recorrer que después al final no sea la herramienta que queríais es bastante frustrante y bueno, con esto entonces yo cojo, corto o bueno, en este caso copio para que veáis cómo queda aquí en la capa 2 no queda mal edición transformación libre les ponemos a este tamaño les ponemos ahí al fondo o lo normal es ponerles por aquí adelante incluso incluso debido a cómo son podríamos tener que cortar a gente a ver podemos aplicarlo podemos dejarlo más o menos ahí decimos, nada, aplícalo ahí pero decimos uy, quiero poner por ejemplo estas tres farolas delante muy fácil seleccionas las farolas bueno escape vas al fondo seleccionas las farolas vale esto y lo vuelves a colocar exactamente donde está espera no, así no ahí control C, control V y las mueves no, vale ahí y están en el mismo sitio os dais cuenta entonces bueno yo ahora voy a coger voy a mover a estos hasta aquí y va a ser en plan uy, me están tapando la farola pero muevo la farola y la farola está para allá como veis entonces yo si me concentro en la farola voy a poder coger y dado que es la copia que he hecho voy a poder coger y cargarme lo que quiera en este caso lo único que quiero dejar son las farolas entonces todo todo lo que he copiado de alrededor lo quitaré ahí bueno aquí nos queda un poco por aquí suprimir e incluso si veis que no os queda muy bien queréis no necesitáis seleccionar podéis coger el borrador bueno tengo de seleccionar coges el borrador y os ponéis a borrar lo que queráis de vuestra farola y como veis lo estoy borrando de esta capa ahí si veis que os cruza un poco podéis deshacer con Alt-Ctrl-Z y bueno luego coges perfilas como el de Dynesti ahí ahí bien perfil ahí muy guapo y nada ya quedaron bien entonces yo ahora cojo alejo y puedo ahí y puedo coger y moverlo para donde quiera por ejemplo como os veis aquí que quedó quedó algo aquí raro mal no sé qué pasamos la goma no pasa nada vamos aquí borrador ahí no funciona borrador ah vale que es el edificio de atrás ya decidió que no funcionaba bueno podéis perfilar pelo queréis por ejemplo esto está muy no pude seleccionarlo mejor pero podemos arreglarlo ahora a mano si ya diréis o como vas a seleccionar a mano si a mano coges y te lo cargas a mano igual que este pelo te lo has cargado seleccionándolo pues ahora coges y vas a mano y te lo cargas este pelo es así es así incluso puedes darle la forma que quieras este aquí arriba lo tiene muy mal a ver me ha quedado muy mal mucha puza ahí esto por ejemplo nos lo cargamos porque no nos interesa en la foto y nos estorba y ya está como veis ya tenemos nuestra foto prácticamente editada bueno lo que más cuesta editar son los playeros en estas fotos y todo pero no hay mucho no hay mucho problema bueno ahí vamos a aumentar aquí esta zona vamos a perfilar bien el contorno ahí y ahí y ahí y ya lo tenemos como veis nos ha llevado unos 20 minutos hacer todo este proceso de dos fotos dos fotos lo cual no es nada o sea como veis es que no es nada bueno aquí me comía este chaval que da igual porque o sea por ejemplo decís este me cae mal de la foto no pasa nada coges lo haces así lo haces así bueno concretamente esto lo tengo que hacer a borrador porque aquí el pelo es negro y la camiseta es negra pero lo demás coges y te lo cargas dices tú no lo quiero pues no pues fuera y desaparece y con el fotos lo puedes hacer que desaparezca sin que se note entonces de manera que yo puedo coger este pelo ahí bueno si acercamos más veremos mucho mejor los contornos y veremos que el pelo va por aquí va ahí 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 y ahí esto igual esto iría por ahí va por aquí por aquí incluso puedes pasarte a la camisa un poco puedes comerle un poco de camisa así la mano que es desastrosa pero da igual está topiz helada y este que está detrás también porque ya le hemos quitado entero ahí como veis ha desaparecido completamente bueno aquí vamos a dejar bien las botas esto esto ahí como veis ya les tenemos son un grupo maravilloso y ahora cogemos y metemos a los de atrás y con los de adelante y los de atrás edición transformación libre puedes incluir dos grupos en la misma foto de manera que estos parezca que están con estos y ya está hemos unido dos grupos una foto y ha quedado todo magnífico como veis en esta resolución nos aprecian los defectos de la foto que hemos trampeado en Photoshop así que bueno nada espero que os haya gustado este magnífico tutorial de cómo unir dos fotos y bueno nos vemos en el próximo like y suscribiros hasta otra nos vemos en el próximo